águilas bienvenidos al parque europa hoy me los voy a llevar a un lugar que si estás en madrid debes visitar porque vas a conocer los monumentos más importantes de francia de italia o de mismo españa o de otros lugares como alemania te va a encantar este lugar acompáñame ya llegamos a nuestra primera parada y es la plaza alcalá este monumento es la réplica de la que está en plaza independencia en madrid que fue inaugurada en 1778 y era antiguamente una de las principales entradas a la capital todas las réplicas aquí parecen iguales este es el Atomium queda en Bruselas Félrica y en el 2019 tuve la oportunidad de conocerlo así que les digo que es exactamente igual fue inaugurado con motivo de la exposición universal de Bruselas en 1958 y de verdad que me quedo impresionada de lo idéntico que es ¡Muchas gracias por ver el monster! ¡Suscríbete! La representación de los países pertenecientes a la Unión Europea Hay varias banderas de todos los países Hay un mapa en el suelo que ya les voy a enseñar para que vean un poco más de la historia Y hay un mapa que tenemos allí que se los voy a mostrar de guía Y hay un mapa que tenemos allí A lo largo del parque vas a ver varios kioscos donde puedes comer Hay hot dogs, galletas, helados, de todo un poco Pizzas en algunos y puedes escoger lo que quieras Y también tiene un parque infantil para los pequeñitos de la casa donde puedes llevarlo Y las atracciones son pagas dependiendo de donde lo montes Pero está bien bonito La primera parada es el día para comernos un heladito Frente a la Fontana di Trevi en Italia estamos ahí Nada más y nada menos que en Italia Y hay muchas áreas verdes Así que puedes traer tu mantita de hacer picnic para que te comas tu heladito O cositas que traigas Puedes ingresar cosas al parque también No necesariamente tienes que comprarlo todo aquí porque el acceso es libre Y algo importante que les quería decir es que la entrada es totalmente gratis Así que vas a conocer 17 monumentos históricos e importantes de cada país de Europa Y adicional no tendrás que pagar ni un euro Nada, absolutamente nada Beneficios de vivir en Madrid Aquí las ha valido mucho la pena el recorrido Me ha encantado todo el parque, de verdad que está bastante bonito Muy verde, muchos árboles, muchos pinos Me encanta, me encanta Miren dónde estoy Nada más y nada menos que en la Fontana di Trevi Me siento en Italia, por allá como en Roma tomándome un vino Pero no, ahí las estoy en Madrid, en el Parque Europa Aquí como les había dicho al inicio del video Vas a encontrar muchos monumentos Ahorita vamos a la Torre Eiffel para sentirme en Francia Y ahorita estoy en Italia Les quería comentar que esta fuente di Trevi Tiene una leyenda Que si vas a Roma te la van a contar Que es que si lanzas una moneda hacia atrás y cae a la fuente Vas a volver a Roma Si lanzas dos monedas encuentras el amor de tu vida en Roma Y si lanzas tres monedas te casas con ese amor de tu vida en Roma ¿Qué les parece esto, águilas? ¿Sabían de este dato curioso? Cuéntenme, no sé cuántas monedas lanzarían Y otra cosa es que al día se recaudan 3.000 euros Algo que me pareció bastante increíble el dato Y se dice que con esto se alimentan a muchas personas necesitadas de Italia Así que es beneficioso Pero no sé, fue una fuente de información que estaba allá Así que nada, les sigo compartiendo más datos Ahorita vamos a la Torre Eiffel Ahorita vamos a la Torre Eiffel Y ya estamos en el monumento en el que todos se quieren tomar fotos La Torre Eiffel ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! un poco allí está como los escritos de cuando fue inaugurado y todo y se los voy a poner ahorita para que lo vean pero está bien bonito y buscar internet es la réplica 2 2 2 2 2 2 y Aguilas, espero que este video te haya gustado tanto como a mí No olvides activar la campanita, suscribirte Que todas las semanas estoy subiendo videos Los quiero